... Buenos días a todos, gracias por acercaros a la charla de Plone 5, el CMS del futuro en el presente. Tampoco vamos a empezar aquí a enseñar cosas muy esto, pero bueno, el objetivo es enseñar un poco de qué va esto de Plone, qué es esto de Plone y todo esto. Soy Miquel Arretegui, de una empresa de 15 trabajadores que está en Eibar, en Guipúzcoa, igual nos conocéis por el equipo fútbol. Desde el año 2000 trabajamos con tecnologías Python, primero con Zope y ahora después de pasar por casi todos los frameworks que ha tenido Python, estamos con Plone para temas de webs cuando tenemos que gestionar contenidos, hacer webs públicas de forma sencilla que el usuario tenga que editar y en otro tipo de proyectos usamos Django, como mostraba antes mi compañero Urzi en la charla de Telegram, aunque bueno, también hacemos otras cosillas cuando no hay otro remedio. Bueno, ¿conocéis alguno de aquí Plone o suena de algo? Vale, bien. ¿Y qué opináis de ello o qué? Me caí en Plone 3. Venga, tienes que volver. Tienes que volver. Bueno, Plone es un CMS, ¿vale? Y podríamos acabar la charla aquí e irnos a tomar un café. Pero bueno, vamos a explicar un poco más, ¿no? Es un gestor de contenidos que nos permite modificar y gestionar todos los contenidos que puede tener una web con una interfaz amigable y sea el objetivo de esos contenidos, el destino de esos objetivos, una web pública o una intranet o un repositorio de documentación o cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, igual lo más importante de Plone, y es la razón por la que estamos aquí, es que está escrito en Python, ¿no? Entonces, toda esa flexibilidad que tenemos en Python para hacer casi todo, pues la tenemos dentro de un gestor de contenidos que nos sirve para hacer casi todo, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros, en algunos proyectos que no son exclusivamente de gestión de contenidos, que también necesitamos, pues integración con terceros o otro tipo de cosas, pues nos aprovechamos de esas facilidades que nos da Python para matar dos pájaros de un tiro, ¿no? De gestión de contenidos y todo lo demás, ¿no? Y bueno, pues además nos da, Python nos da la flexibilidad para poder extender todas las características que pueda tener Plone hasta el infinito, ¿no? Pero bueno, más concretamente estamos a hablar de la versión 5 de Plone, que se publicó a finales de septiembre, después de un par de años o tres de desarrollo y cambio de gente de la comunidad, porque al fin y al cabo la gente que trabaja, entre comillas, en la comunidad lo está haciendo en sus horas de trabajo, en su tiempo libre, y si el desarrollo dura mucho tiempo, pues bueno, hay muchos cambios en la comunidad ante los que hay que responder, ¿no? Entonces, bueno, ha sido igual un poco largo el proceso, pero bueno, estamos ya en Plone 5 y estamos para quedarnos aquí, ¿no? Muchas veces se ve a Plone no solo como un típico gestor de contenidos para añadir páginas, noticias, documentos, archivos, sino que como un conjunto de herramientas sobre el que construir tu aplicación, ¿no? Bueno, desde las características que tiene para crear nuevos tipos de páginas con los campos que tú quieras, puedes hacer, en vez de una página simple, alimentar desde una base de datos los contenidos y traer información de productos que vendes y asociarlo con los precios que vienen de una base de datos, no sé. O sea, quizá es la característica más simple y la que más usamos nosotros, pero bueno, nos permite hacer casi todo lo que queramos, ¿no? Y en un entorno web, ¿no? Que es lo que nosotros buscábamos, ¿no? El modelo de seguridad que queda de Zope, que luego explicaré un poquito por encima, también nos permite ajustar la visibilidad de todos los documentos, de todos los, de todo, incluso de métodos o de atributos en concreto que puedan tener unas páginas o los documentos, hasta el nivel de detalle que nosotros queramos, ¿no? Y las acciones que se pueden realizar sobre esos elementos también, los podemos limitar según permiso, según el estado en el que está el elemento, pues de forma muy sencilla y muy potente, ¿no? Durante el desarrollo de Plone, los cinco puntos que han guiado el desarrollo han sido, sobre todo, estos cinco que cito aquí, ¿no? Pues la calidad del software ha sido súper importante, la calidad y la automatización de la comprobación de esa calidad ejecutando test automáticos, hay que tener en cuenta que la base de Plone consta de más de 200 paquetes de Python y una pequeña modificación para añadir una funcionalidad puede tener repercusión en muchos paquetes diferentes que hay que testearlos todos adecuadamente para asegurarnos de que no haya regresiones de cosas que habíamos introducido, ¿no? Si queréis conocer un poco más sobre este modelo de integración continua, de ejecución de test en este entorno de Python, hay una charla de Timo Stolenberg en EuroPython 2015, que se hizo en Bilbao en julio, que os recomiendo ver, y también la dio en la Jenkins Conference el año pasado en Berlín, que explica muy bien qué supone asegurar la calidad del software para un proyecto tan grande como el de Plone. Y la usabilidad, la usabilidad ha sido otro caballo de batalla de esta versión de Plone, ha tenido diversos saltos, diversas modificaciones en el camino, y bueno, al final se ha tenido muy claro que el que va a editar la web no va a ser el desarrollador, y hay que pensar siempre en el usuario a la hora de ofrecerle las herramientas de gestión de contenido. Entonces, por ello, pues el equipo de UI y de experiencia de usuario, pues bueno, ha trabajado bastante fuerte para poder afrontar eso con las garantías que supone un nuevo desarrollo, un nuevo producto y un cambio de versión mayor de 4 a 5, pues que se tiene que anotar de cara a la gestión de contenido, que es el objetivo final de esta herramienta, ¿no? Y sobre la escalabilidad, Plone sirve igual para webs que tienen dos páginas como para webs que se utilizan para llevar la gestión de las emisiones de gases que hace la Comisión Europea que están utilizando en este momento Plone, ¿no? O sea, son webs desde dos personas que editan una web a, no sé si hay 100 expertos en toda Europa utilizando un Plone para gestionar todo este tema de las emisiones, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, muestra un poco que el objetivo del end-user de Plone es bastante amplio. Entonces, el contenido es el que manda en Plone, ¿no? Bueno, es lo que se dedica a hacer, que es a gestionar contenido. Entonces, bueno, esté todo perfectamente ordenado con una librería de cómics japoneses o mangas o lo que sea, o sea como un reposición en el que vamos tirando cosas y que se ordenen, pues bueno, es el objetivo que tiene Plone, intentar facilitar toda esa tarea, ¿no? Y para ello se ha reescrito completamente desde las versiones anteriores el sistema de creación de nuevos objetos, de nuevos tipos de contenido, Plone trae los típicos objetos de contenido que podemos subir archivos, podemos crear noticias, páginas, eventos, carpetas, pues bueno, se ha reescrito todo el código base de esos objetos de contenido utilizando un framework llamado Dexterity que permite, además de la creación desde código fuente de todos esos tipos de contenido, creación de tipos vía web. Yo voy al panel de control de Dexterity, añado un nuevo tipo conferencia, le digo nombre, lugar y fechas, incluso charla, autor, título, subtítulo, horario, y puedo crear de forma sencilla sin tener conocimientos de Python un nuevo tipo de contenido. Además, por primera vez, todos estos tipos de contenido pueden ser multilingües sin tener que instalar nada. Uno de los precursores de esto del multilingüismo en Zope, que está aquí Juan David, nos enseñó hace un montón de tiempo cómo hacer cosas con localizer en Zope y todo esto, y bueno, todo eso ha ido evolucionando hasta que en este momento la instalación base de Plone trae un sistema de plugin multilingüe que activando dos idiomas ya tu web puede ser multilingüe. La web no traduce, eso es lo que nos preguntan siempre los clientes, la web no traduce, permite, tiene un sistema de gestión sencilla de traducción. Y después, pues, todos los tipos de contenido, gracias a la forma de creación y de generación de URLs y todo esto, pues bueno, es bastante SEO friendly para todos los que se preocupan de esto del SEO, pues bueno, es un tema bastante importante unir el multilingüismo con la generación de URLs, y bueno, nosotros, por ejemplo, el 90% de las webs que hacemos las hacemos en euskera y en castellano, y si no, serán en castellano y en inglés, así que es un tema clave para nosotros al usar y al manejar un CMS. Otra de las características a las que se le ha dado bastante importancia en el desarrollo de Plone 5 ha sido la seguridad. Plone 5 trae protección CSRF para todos los formularios de forma automática, sin que tú tengas que hacer nada, no hay que añadir un CSRF token, como todos añadimos en Django, te lo trae por defecto, hagas tú el formulario o no, y aparte de eso, toda la seguridad, todo el modelo de seguridad granular que nos ofrece Zope con su base de datos ZBB, pues está a la orden del día a la hora de gestionar workflows, flujos de trabajo, estados en los que tenemos a los documentos, y después el sistema de permisos, roles y grupos, está basado en un sistema que es Plagable, que podemos quitar trozos y ponerlos, podemos tener usuarios que vienen de LDAP, de Active Directory, o usuarios que tenemos en el mismo Plone, o usuarios que vienen de MySQL, y juntarlos todos en grupos de usuarios para poder dar permisos y quitar permisos y conceder privilegios en diferentes apartados de la web. Es un sistema muy potente, a veces complejo hasta que lo entiendes bien, pero bueno, es una de las características muy importantes, muy importantes y muy útiles que tiene Plone. Otra de las características muy importantes es la ZBB, la base de datos orientada a objetos, que es el no SQL de principios del año 2000, ahora está de moda, pero en el año 2000 alguno pensó que igual para esto no servía, pero bueno, la cosa no es que, bueno, sí que estamos atados a la ZBB, pero se puede almacenar la ZBB en un Postgres y después escalar ese Postgres como te dé la gana, si es que eres un sysadmin paranoico que solo quieres tener las cosas en Postgres porque es lo que controlas. Pues también se puede. Y después el cambio mayor de Plone ha sido cómo darle la capa de chapa y pintura para que funcione bien con tu identidad corporativa, con tus colores, con tus logos, con tus historias. Bueno, Plone siempre ha usado un... ha sido el Deming, el de pintar un Plone, siempre ha sido un tema un poco controvertido. Hemos usado desde el principio un lenguaje de plantillas llamado ZPT, Soap Page Templates, que como su propio nombre indica se creó en ZOPPE y ahí se ha quedado, porque no creo que nadie más lo use. Entonces, bueno, la personalización de plantillas siempre ha requerido un trabajo extra porque los diseñadores no conocían esa herramienta. Entonces, bueno, se creó una cosa llamada DIAZO, bueno, que ya ha cambiado de nombre cuatro veces, pero básicamente lo que hace es, bueno, tú escribes el HTML en CSS que te dé la gana, tú contratas al diseñador para que haga su HTML en estático, en CSS, con Javascript, con los entornos que él quiera, sea Boostra, sea Foundation, sea lo que sea, y manipulamos ese contenido, ese HTML para integrarlo en el HTML mismo que provee Plone. Vamos a decirlo de alguna forma, es hacer XSLT sin hacer XSLT, sino que usarlo usa selectores de CSS para decir, la cabecera que está en el DEM estático, métemelo en la cabecera del DEM estático, méteme el contenido que viene de Plone. Y es una forma, pues bueno, que el diseñador no se tiene que preocupar de las clases de las cosas de Plone, sino que el que va a hacer la integración de ese DEM, pues coge de un sitio y pone en el otro sin tener que preocuparse de cómo está hecho o si funciona o no. Y el lema de Diazo es, we write XSLT so you don't have to. Pero bueno, no solo es eso lo que ha cambiado en el DEMing, el DEM base se ha adaptado al futuro, el tema del Javascript está un poco así en Plone, así que bueno, con el Javascript y el CSS, pues han integrado un paquete, un nuevo DEM llamado Barceloneta, un grupo de trabajo de Barcelona ha estado trabajando en esto, y trae al mundo de Plone, pues todas estas modernidades que hemos tenido estos últimos años, todas estas modificaciones en el tema de CSS y Javascript, pues usando RecuerreJS para gestión de dependencias y gestión de paquetes y LES para preprocesado de estilos. Y ya se han basado en Bootstrap para crear un DEM que no depende de Bootstrap, simplemente está basado y es similar para poder personalizar. Y la personalización incluso se puede hacer through the web sin tener que tocar nada, pues hay diferentes variables para poder modificar y tocar. Y la edición de contenido, pues bueno, esto ha cambiado también un poquito en el sentido de se ha sacado todo el marcado que suponía la edición de contenido, los formularios de edición de contenido a una barra lateral, si editáis Wordpress, se puede decir Wordpress aquí, hay una barra lateral para gestión de contenido, pues bueno, es una cosa similar a lo que se ha generado con Plone, ¿no? Y bueno, luego nuevas características que ya había en CMS que han aterrizado en Plone. Técnicamente, la base de Plone es Zope, por lo que es la ZDB, la base de datos orientada de objetos, que se basa en los conceptos de jerarquía y traversal, al fin y al cabo los contenidos se almacenan como si fueran carpetas en nuestro ordenador, tú creas una carpeta y dentro almacenas un documento. Funciona como si fuera un diccionario gigante, un diccionario normal que podemos usar en cualquier script y que persiste automáticamente la base de datos sin que nosotros tengamos que hacer ningún cómic ni nada. Y el traversal, que es acceder a esos objetos mediante URLs, es mapeo URL objeto directo sin tener que hacer queries a la base de datos ni nada. Se ha basado en la arquitectura de componentes de Zope, en interfaces, en adaptadores, en suscriptores, que son como las señales de Django para responder a eventos en caso de que sucedan esos eventos, cuando añado una noticia y enviar mensajes, cosas de estas. Adaptadores, que son como enchufes que cambian un interfaz a otro y que se pueden registrar de forma global o local en una determinada carpeta, en un determinado sitio, por si queremos sobreescribir cosas que ya se han definido con anterioridad. El Javascript también se le ha cambiado la cara completamente. En Plone, todos los días, no hay un día que no pase sin ningún nuevo framework de Javascript. Entonces, bueno, nosotros hemos contribuido a ello con nuestro propio framework de Javascript. Se han basado en un proyecto creado por un diseñador holandés que lo que quería era que el diseñador no tenga que escribir Javascript cuando hace los mockups o los diseños estáticos. Entonces, simplemente él añade clases y con las clases suceden cosas en Javascript. Podemos, si habéis utilizado Bootstrap, por ejemplo, Bootstrap sí que tiene un listado de cosas que se pueden hacer con Javascript, que poniendo clases tenemos ventanas modales y tal, pues es una cosa de esas con un montón de características más. Con fallback para navegadores en Javascript también y que ha estado en constante desarrollo y que se ha integrado en Plone para todo el sistema de la edición. ¿Y el futuro de Plone 5 cuál es? Pues bueno, en el que ya se está trabajando. Cuando se empezó el desarrollo de Plone 5, hombre, sí que se pensaba en los API REST, pero últimamente en estos últimos años con los nuevos frameworks como puede ser AngularJS o cualquier otro, pues bueno, ha estado pensando un grupo de desarrolladores ha estado pensando en que ese tiene que ser el futuro de Plone y están trabajando en un API REST, bueno, hipermedia REST, implementando todos los verbos para poder desacoplar aún más la parte de frontend de Plone con toda la gestión de contenido que viene de base. Entonces quizás vamos a ir hacia un futuro sin HTML en Plone y que se convierta simplemente en un entorno de backend sin preocuparnos tanto de toda la complejidad que añade el tema de permitir al usuario final personalizar hasta el último extremo todas las plantillas y todas las características que puede tener el Plone por defecto. Entonces, bueno, se está trabajando ahora en ello y bueno, es un desarrollo bastante interesante el que está haciendo. Pero bueno, ¿cómo podemos probar Plone? Porque igual yo doy la charla y algunos se quedan con las ganas de probar algo. Bueno, una instalación muy sencilla, podéis utilizar un instalador del Plone.org.try5 y si no queréis instalar, bueno, leer la documentación o cómo se instala, la tal, no sé qué, bueno, hay una web de demo en demoplone.de Está en alemán, pero es que es la única que he encontrado que está online. Las anteriores usan una versión anterior de Plone. Y si tenéis Docker en vuestras máquinas, pues bueno, con ese comando Docker Run, pues tenemos un Plone en breves minutos en marcha, ¿no? Y os voy a enseñar... A ver, si paro esto... Si consigo parar esto... Bueno, no consigo parar esto. Bueno, ese es el comando Docker que he ejecutado en el terminal y, bueno, nos ha instalado el Plone, ¿no? Creamos un nuevo sitio. Usual de contraseña. Súper secreto. Y con la combinación por defecto creamos un Plone. Vale. Esta sería la instalación, una instalación básica, un Plone sin que tengamos nada. Tenemos la barra izquierda de la edición ahí para gestionar contenido, para ver los contenidos, los estados, para gestionar los portles de izquierda y derecha. Los portles son bloques de contenido que podemos incorporar tanto en la parte izquierda, derecha, como la inferior. Tenemos gestión de diferentes vistas en las que podemos mostrar contenido de esta carpeta en este caso. Podemos registrar nuevas vistas sin ningún problema. Podemos modificar el estado del workflow del elemento, echarlo para atrás, ponerlo como privado, pedir login, cambiar todos los workflows y que la web sea totalmente privada y requiera login. Podemos cambiar las preferencias de la configuración y poner que la web esté en español, en euskera, ponerle, cambiarle el título. Bueno, muchas de las cosas que podemos hacer con el Plone las podemos hacer directamente desde la web sin tener que tocar ninguna línea de código Python o modificar las plantillas de base que vienen. Y bueno, es por eso por lo que se cree que para el usuario final sin que tenga conocimientos de nada es una herramienta bastante potente. Os animo a probarlo, que está adaptado también además para todo tipo de dispositivos móviles como tablets o pantallas de cualquier ancha. La documentación ha sido y es muy importante en Plone. Tenéis toda la documentación que se usa para training, tanto de gestión de contenido como desarrolladores o diseñadores para poder modificar los estilos y tal de forma sencilla en esas dos URLs que están constantemente actualizándose y que en la que podéis tener mucha información tanto sobre Plone como sobre la nueva versión esta de Plone. Pero, ¿qué sería de la comunidad de Plone? Sin la comunidad este proyecto no saldría adelante. De hecho, podemos decir que ha sido todo este mundo de zope y ha sido bastante precursor de la comunidad de Python. En las primeras EuroPython había un track completo hablando de este tipo de tecnologías. Pero bueno, las cosas han ido evolucionando. Estos días hay nuevos frameworks. Se trabaja mucho en Django, en otras historias y parece como que hemos estado como un poco atrás. Pero bueno, la comunidad se sigue reuniendo desde el año 2005, creo recordar, que se hizo la primera conferencia en Viena, creo recordar. Pues nos hemos reunido en Seattle, en Nápoles, en San Francisco, en Bristol dos veces, en Holanda y en Bucarest hace menos de un mes. Es una comunidad muy importante. Ahí veis, habrá 200 o 300 personas que se reúnen una semana como en un EuroPython a hablar de Plone. Es una comunidad muy importante. Muy importante. Y como tenemos un poquito de tiempo todavía, os voy a enseñar un vídeo a ver si se oye correctamente de qué opina la gente sobre... Bueno, vale, es una opinión un poco sesgada, ¿no? Porque son desarrolladores Plone todos los que se leen ahí, ¿no? Pero bueno. A ver si se oye un poco. Bien, ¿vale? ¿Qué es tu nombre? Soy Mal Hamilton. ¿De dónde eres? De Bristol, UK. ¿Qué es Plone para ti en dos frases? Una gran comunidad. Simón, Roma. Una comunidad fantástica. Alessandro, Bari. Una gran oportunidad. Soy Joffrey, Belgique. Plone, es un gran nombre de deportes para todas las situaciones para nuestra universidad, para la Internet, por lo tanto. Y, bueno. Soy Joffrey, en Francia. Es un herramienta muy difícil a tomar en mano, pero que es muy puente a hacer un poco de deportes. ¿Vale? ¿Perdad? Muchas gracias. ¿Qué es el equipo? ¡Tiibia! 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 Mejora, mi madre, me duele. Mejora, mi madre, me duele. Mi madre, Asku, juegue con el equipo de Pone. Se es un maravilloso. Mejora, me alegro, que me Asku cuide con el equipo. Y a mi madre, me duele, me duele. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.